Los Estados Unidos de América hoy son una gran nación, la primera potencia mundial, más de 300 millones de habitantes y casi todos ellos llegados de cualquier parte del mundo. Una nación impresionante y como todas las potencias tuvo una forja. Una forja donde héroes, villanos, soldados, indios, vaqueros, lucharon, pugnaron por la prevalencia, por el dominio del territorio. Un país inmenso que tuvo su momento de colonización, de conquista, en el lejano ya siglo XIX, con un epicentro máximo, el oeste, al oeste del Mississippi, la última frontera. Aquella que conquistaron miles de pioneros deseosos de iniciar una vida nueva. Primero fue la rebelión de las trece colonias británicas. Luego llegaron las guerras, en las que fueron expulsados paso a paso, franceses, ingleses, españoles. Finalmente, los nativos de aquella tierra, los auténticos dueños de aquella tierra, los indios, fueron doblegados, masacrados, exterminados y reducidos a las reservas. Fuente de promisión para cientos de miles de europeos que llegaron en ese siglo XIX dispuestos a triunfar, dispuestos a conquistar la gloria. O simplemente un pedazo de terreno, una granja, un lugar donde fomentar sus pasiones, sus anhelos, su intuición de vida. Durante el siglo XIX, esos colonos empujaron, empujaron y con fuerza, hacia el oeste. Esa frontera establecida más allá del río Mississippi. Tierras vírgenes, dispuestas a ser cultivadas, dispuestas a ser pastoreadas, dispuestas a servir, como impulso inicial, para una gran nación, para un gran país. Pero todo aquello costó sangre, muchísima sangre. Guerras fratricidas, como la guerra civil de secesión, el norte, frente al sur, el norte industrializado con 22 millones de habitantes, frente al sur agrícola, con apenas 9 millones, de ellos 3, esclavos negros. Durante 4 años, más de 4 años, los norteamericanos se mataron entre sí. 700.000 muertos, sobre el campo de batalla. 600.000 del norte, 100.000 del sur. Los estados sureños, tuvieron que asumir su nueva condición, y se integraron a duras penas, en la unión. Pero las tropas sudistas, las tropas rebeldes, al ser desmovilizadas, dieron como resultado, miles de hombres, sin oficio ni beneficio. Más de 100.000 de ellos, fueron hacia el oeste, y buscaron allí su fortuna. Era el tiempo de los pistoleros, y muchos de ellos pasaron a la historia. John Wesley Harding, 44 víctimas en su haber. Le llamaban dedos fríos. Impecable, a la hora de batirse en duelo. Su mayor logro, derribar a 5 mexicanos, en un combate singular. Jesse James, un confederado, convertido en forajido, junto a su hermano y su banda, que también murió, víctima de una traición. Pero en especial, brilló con luz propia, la figura, de un niño. Un joven, que con apenas 20 años, dio mucho que hablar, a la prensa sensacionalista, de aquellos tiempos. Su nombre, era William Booney, más conocido como, Billy el niño. Tiempos duros, tiempos heroicos, en los que surgió, toda una nación. Y aquellos hijos, no eran otra cosa, sino hijos de su época, de su tiempo, de los años, que les vieron nacer. Hombres que morían, jóvenes, muy jóvenes. Hombres que vivían, deprisa, muy deprisa. Hombres que hicieron, del oficio de cuatrero, su leitmotiv. Robaban ganado, asaltaban bancos. Incursionaban, en territorio indio, se movían, en la frontera de México, traficaban con armas, con alcohol. Conseguían, parar trenes. Hombres que vivían, muy rápido, muy rápido. Y sheriff, que les perseguían, los buscafortuna, los busca tesoro, los caza recompensas. Tiempos épicos, que quedaron reflejados, posteriormente, en los films, cinematográficos, en las películas, Hollywood se encargó, de aumentar, aquella leyenda. Tiempos difíciles, en los que, fulgó, brilló, William Bonny, Billy el niño. Y de él, tenemos, los datos, necesarios, para configurar, una leyenda. Porque en esto, de los héroes populares, la verdad es que, a veces, los datos fidedignos, los datos reales, son escasos. Y de William Bonny, en origen, William McCarthy, sabemos, por ejemplo, que hay dudas, sobre su nacimiento, sobre su lugar natal. Unos, nos hablan, de la eterna Irlanda. Sería, un inmigrante irlandés, quien, en compañía, de su familia, viajó, hasta los Estados Unidos, buscando mejor vida. Otros, afirman, que nació, en Nueva York, allá, por 1859. Su madre, Catherine McCarthy, se inscribió, en 1868, como viuda, de Michael McCarthy. Por eso, sabemos que, se llamaba McCarthy, se apelillaba McCarthy, pero era el único dato, disponible sobre el padre, no se supo, nada más. Y que tenía un hermano, llamado Joe. en aquellos años rigurosos, siempre al borde de la mandicidad, siempre al borde de ser un revoltoso, siempre al borde de la hambruna, William fue creciendo, en las calles de Nueva York. Qué curioso, ¿verdad? Siempre asociado al oeste, pero fue Nueva York, el lugar en el que aprendió, sus primeras artes. En esos primigenios años, de William McCarthy, la verdad es que sabemos muy poco, algún internado, algún centro, siempre se escapó de ellos, William estuvo escapando, toda su vida. Pero tenemos el dato, que en 1870, su madre Catherine, y su hermano Joe, con William, marchan a Wichita, para intentarlo de nuevo. En Nueva York, no había oportunidad. Pero en Wichita sí, y montaron, crearon una lavandería, y en ella trabajaron, los tres integrantes de la familia. Y parece que no les fue mal, que incluso pudieron montar, un pequeño negocio, tener una granja, y soñar con un próspero futuro. La madre, conoció a un buen hombre, a William Henry Harrison Antrim, y con él se casó, el 1 de marzo de 1873. Un hombre honesto, un hombre leal, que enseguida, se hizo con la amistad, de sus hijos adoptivos. Dicen que, William adoraba a su padrastro. Pero por desgracia, la tuberculosis, se apoderó, del alma, del cuerpo de Catherine, y el 16 de diciembre, de 1874, fallecía. La felicidad, quedaba rota. William Henry Harrison Antrim, se desentendió, de los, pequeños, y buscó, mejor oportunidad, en el terreno, de la minería. El contacto fue cada vez, más espaciado. Y William tenía, tan solo, 15 años. 15 años, y necesidad de sobrevivir, necesidad de aventuras. Y así llegamos, al año de 1875. Aquí se inscribe, su primera fecharía. Primero había robado, unos kilos de manteca, fue detenido, pero como no tenía antecedentes, y era tan joven, enseguida fue puesto, en libertad. Malvivió, por las calles de Silver City, su nueva ciudad, a la que había llegado, con su madre y su padrastro. Y por ahí, se le vio deambular. Y al poco, se le vio unido, a los maleantes de la zona. Uno de ellos, Sombrero Jack, se convirtió, en su mejor amigo. Junto a él, perpetró su primer, golpe. Su primera hazaña, de delincuente. Fue en una lavandería china, donde los dos, entraron para robar, unos ropajes, unas ropas. Sombrero Jack, se escapó, pero, William McCarthy, fue detenido. Detenido, llevado a, pues a, a la comisaría, de la época. A la cárcel, a la pequeña cárcel, de la localidad, de Silver City. El comisario, el sheriff, quiso darle un escarmiento, era muy joven, y le puso, a limpiar los pasillos, del penal, de la pequeña cárcel. William, no soportó, aquella situación, vio una chimenea, y por ella, se deslizó, hasta conseguir huir. Ya comenzaba, a hablarse de él. Se decía que era un chico inquieto, era un chico nervioso, eso sí, muy amigo de, de los que iba encontrando, con los que se iba topando, pero ante todo, rebelde, ante todo insumiso, no le gustaba obedecer. William McCarthy, escapó. Se hacía llamar, Henry Antin, recordando a su padrastro. Y en ese año de 1875, se daba inicio, a su era, de auténtica épica, de auténticas aventuras. Comenzaba a gestarse, la leyenda de William Nilo. Se escapó a Nuevo México, y allí trabajó, dicen, para el ejército, para el ejército norteamericano. Trabajos de mala muerte, donde apenas conseguía sobrevivir, lo que le empujó, a ya iniciar, sus primeras, hazañas, como cuatrero. Empezó a robar ganado, muy joven era todavía. Pero esto no era nada, para lo que iba a llegar, en agosto, el 17 de agosto, de 1877. No había cumplido, los 18 años. Se encontraba, en la localidad de Granham, y en la taberna del pueblo, en la tabernucha del pueblo, pues quiso cruzarse, quiso el destino, que se cruzara, con la vida, de un maleante, un hombre de mal vivir, al que llamaban, bueno, Ventoso, Cajil. Como os digo, William, era muy nervioso, no soportaba, las afrentas, y parece que Ventoso, se metió con el muchacho. Le increpó, de alguna manera, le molestó, y los dos se enfadaron, en una pelea. De los puños, pasaron a las miradas fijas. Ya por entonces, las cananas de William, colgaban bajas. Ventoso, intentó desenfundar, pero William, era mucho más rápido. Y le pegó un tiro en el vientre. William, espantado por lo que había hecho, era su primer hombre abatido, huyó del lugar. Ventoso, murió al día siguiente. Dicen los expertos, que si William, se hubiese dejado de tener, y hubiese acudido a juicio, seguramente lo hubiesen absuelto, por haber sido en defensa propia. Pero no quiso esperar a esa sentencia, y prefirió la escapada. Una vez más, la leyenda de William, iba incrementándose. Apenas tenía 18 años, y ya había matado a su primer hombre. Dice la historia, que William Buny, así se hizo llamar desde entonces, mató a 21 hombres. Los datos oficiales, nos hablan de tan solo 5, y en tiroteos múltiples. Pero ya sabéis, que la prensa, que el populacho, que la gente, quiere héroes. Héroes, y además con grandes gestas. Por tanto, el número de víctimas, iba aumentando día tras día, mes a mes. William Buny, era el hombre más buscado, de la zona. Era el enemigo público, número uno. Y toda suerte de crímenes, de asesinatos, le iban siendo imputados. Él no rehusaba, de esa condición, y se iba juntando, con pillos, con maleantes, de cualquier clase, de cualquier estofa. Viajó a Nebraska, y allí, en Lincoln County, un villorrio, de apenas 400 habitantes. Hoy en día, esa ciudad tiene 250.000, pero entonces eran 400. Eso sí, todos implicados, en alguna, gresca, en alguna pendencia. Había traficantes de armas, traficantes de alcohol, ganaderos, sin escrúpulos. Lincoln County, era un vergel, para la ganadería. Principalmente, para dos, grandes magnates. John Chisholm, a Chisholm le conoceréis, porque en 1970, John Wayne, protagonizó una película, encarnando a este personaje, curioso, a este ganadero, del oeste, norteamericano. Bueno, pues por un lado, estaba John Chisholm, pero por otro, estaba John Henry Toulson. Y eran enemigos, acérrimos. Se dice que Chisholm, contaba con más de 80.000, cabezas de ganado. 80.000 vacas, que pastaban por aquellos lares. Bien, pues para delimitar territorios, y sobre todo, para asegurarse, la prosperidad, estos ganaderos, contrataban bandas. Bandas de forajidos, bandas de pistoleros. Y por allí, circulaba Jesse Evans. Jesse Evans, era un hombre muy popular, un hombre veterano, con una banda, que podía oscilar, entre los 15, 20 efectivos. En esa banda, por ejemplo, estaba un tal Buffalo Bill, en sus tiempos de mocedad. Bien, pues William Booney, llegó a la zona, y se alistó, en la banda de Jesse Evans. Y por aquel tiempo, Chisholm, contrató a Jesse Evans, en sus, Cuitas, con Tullstone. Estamos a punto de ver, cómo, mmm, se daba paso, a uno de los capítulos, más celebrados, uno de los capítulos, más difundidos, en la historia, de todo el oeste americano. Me refiero, a la guerra, de Lincoln County. Los pistoleros, de una y otra facción, siempre, acababan, enzarzados a tiros, en peleas, por las lindes, por los territorios, en la defensa del ganado, en la defensa, de los que, les contrataban. Y como ya sabemos, William Booney, ya es conocido como, Billy el niño, así llamaban todos a él, le llamaban el niño, pero era muy joven, era el más joven, de la banda, pues discrepó, con Jesse Evans, discrepó con Chisholm, y se pasó al otro bando. Se pasó a, al grupo de, de Tullstone. Nos encontramos, en junio, de 1878, la situación, está al límite. Un comisario, llamado, William Brady, ha sido asesinado. Se dice, que ha sido el niño. La cosa, está que arde. Y finalmente, las dos bandas, se encuentran, en una vieja granja. Durante cinco días, las dos facciones, se disparan entre sí. Cinco días, de tiroteo incesante. Varios muertos. La granja, sale ardiendo. Solo el ejército, solo una columna, del ejército norteamericano, es capaz de, aplacar, de sofocar la situación, y disolver los grupos. Pero cinco días, que dejan aquel terreno, lleno de sangre, lleno de muertos. Billy, el niño, huye del lugar. Se le atribuyen, varias víctimas. Dicen, que es el más rápido, de aquel grupo. Que ha disparado, con absoluta, con absoluta frialdad, sobre sus oponentes. Se hablan de varios muertos. Pero William Mooney, lo único que quiere, es huir de aquel lugar. Tiene ya una idea, en su mente. Crear, su propia banda. Su propio grupo, de pistoleros. Durante meses, merodea aquellas latitudes. Y algunos, algunos se le unen. Siempre se habla, de diferentes nombres, pero, el único constatado, como fiel amigo, como alter ego, como leal aliado, es Don O'Follain. Y junto a sus, camaradas, pues da algunos golpes. Vuelve, vuelve a ser cuatres, vuelve a robar ganado. ¿Y a quién empieza a robarle ganado? Pues, a John Chishun. John Chishun pone precio, a la cabeza de Billy el Niño. Muchos cazarrecompensas, se acercan al lugar. Todos quieren capturar, al enemigo público número uno. Y por si fuera poco, la prensa amarilla, la prensa sensacionalista, le da muchas columnas. Utiliza mucha tinta, para hablar de Billy el Niño, el nuevo héroe popular. En 1880, un antiguo cazador, un traficante de pieles, un hostelero, llega a la zona, y se reconvierte, en comisario. El nombre es, Pat Garrett. Los hispanos, los mexicanos, de la zona, le conocen, como Juan el Largo. El objetivo principal, para Pat Garrett, es Billy el Niño. Capturar a Billy el Niño, y cobrar fama, gracias a eso. Y es en abril, de 1881, cuando Billy el Niño, es capturado. Se celebra, o se va a celebrar, un juicio. Un juicio, en el que le condenan, a morir, en la horca, el 13 de mayo, de ese mismo año. Billy, es internado, en un lugar adecuado. La cárcel era, bastante insegura, y por eso, habilitan, un almacén, donde se celebraban juicios, para internarle, a la espera, de la sentencia final. En una de esas noches, donde le sacan, para ir a cenar, en un hotel, Billy, Billy, solicita ir al servicio. Los comisarios acceden, le piden, a uno de los ayudantes, que le acompaña al servicio, y Billy, que tenía las muñecas, muy finas, logra, zafarse, de sus brilletes, logra, abalanzarse, sobre ese ayudante, extraerle, el revólver, de su cartuchera, y pegarle, un tiro. Se deshizo de él. Más tarde, avanzó, hacia el despacho, de Pat Garrett. De él, extrajo, una escopeta, una escopeta, de dos cañones. La cargó, con cuidado, y esperó una buena oportunidad, para escapar del lugar. Otro ayudante, se percató derecho, se acercó, y desde la ventana, del despacho, Billy, el niño, disparó su escopeta. Los plomos, se incrustaron, en la cabeza, y en el pecho, del ayudante, dos muertos, en apenas, cinco minutos. Un camarero, de origen alemán, que estaba, trabajaba en el lugar, le proveyó, de un caballo, y le indicó, el camino, por el que salir. Billy, el niño, escapaba, una vez más. Pat Garret, estaba furioso, su principal enemigo, se le había escapado, entre las manos, y encima, había abatido, a dos de sus mejores ayudantes. Se rumoreaba, por la zona, que Billy, quería huir, a México, para, dar, rina suelta, una nueva vida, que se quería dedicar, al tráfico de alcohol, o quería montar, una granja ganadera, eso es lo que quería hacer, pero lo cierto, es que no abandonó, aquella zona. Billy, el niño, siguió, siguió, deambulando, por los territorios próximos, a Fuerte Samer. Finalmente, la traición, quiso, que Pat Garret, localizara el lugar exacto, donde se escondía, Billy el niño. Era una vieja hacienda mexicana, allí, le custodiaban, allí, le protegían, allí, le alimentaban. Billy el niño, tenía numerosos amigos, entre la comunidad mexicana. Pero un traidor, delató su posición, y Pat Garret, en compañía de algunos ayudantes, se acercó al lugar, era el 14 de julio, de 1881. En aquella noche, Pat Garret, se internó, en la hacienda. Eligió, un sitio, idóneo, para esperar, a su víctima. Se escondió, en una habitación, donde había una cama, en unos muebles antiguos, y allí, esperó pacientemente. En mitad de la madrugada, vio acercarse, ese sitio, una sombra. Nervioso, desenfundó su pistola, apuntó a la sombra, y disparó. No quedó convencido, con ese primer disparo. El fogonazo, de la pólvora, le molestó, le incomodó, y optó por un segundo disparo. La sombra, desapareció. ¿Qué había ocurrido? Con presteza, los ayudantes de Pat Garret, entraron en el lugar, y con una vela, dieron iluminación, a la estancia, para comprobar, que el muerto, que el fallecido, era William Booney, era Billy el Niño. Un tiro, se había incrustado, por encima de su corazón. La leyenda, había muerto. Billy el Niño, había sido, víctima, de Pat Garret. Al día siguiente, le enterraron. Los mexicanos, le rindieron honores. Daban el último saludo, a aquel muchacho, de 21 años. Y desde entonces, la rumorología, ¿realmente, Pat Garret le mató? ¿Acaso, no había escapado a México? Billy el Niño, sigue vivo, decían los mexicanos. Su aureola, se extendió, por todos los territorios, del oeste. Billy el Niño, 21 años. Dicen que mató a 21 hombres. Oficialmente, solo se constataron 5. Y desde entonces, todo, se exageró. El propio Pat Garret, escribió un libro, La verdadera vida, de Billy el Niño. Todos hablaron, de él. Y otros tantos, quisieron emularle. Muchos jóvenes, optaron, por la vida de la delincuencia. No había otra salida. No había otra forma de vida. Billy el Niño, fallecido el 14 de julio, de 1881. Eso sí, oficialmente. Luego, las leyendas, se encargarían, de otra cosa. De otras biografías. Billy el Niño, un héroe popular, del siglo XIX. Otros, muchos como él, fallecieron. Y no pudieron, dejar su leyenda inscrita, en ningún periódico. Pero en Norteamérica, siguió su paso imparable. Los trenes, fueron extendiendo sus vías, por los territorios, otrora vírgenes. Los indios, fueron a las reservas. En 1890, acababan las guerras indias. En 1898, la guerra con España, impulsó definitivamente, el nacimiento, de la primera potencia mundial. Los Estados Unidos de América, que se crearon, que se forjaron, gracias a historias personales, como las de William Booney, como las de Billy el Niño. la línea de la tierra, la línea de los Ángeles, La línea de la tierra, que se creó, que se crearon, Gracias por ver el video.